Bueno chicos, escuchen, no sé si realmente se dan cuenta de la importancia que tiene este lugar para todos los argentinos. Es importante y les reseño, tardamos 17 horas en micro desde la escuela. Bueno, no te crees que si hubiéramos venido en 1816 en carreta, hubiéramos tardado 40 días en llegar. ¿40 días viajando? ¿Sin parar? Buenos días chicos, ¿cómo están? Yo soy la guía turística que los va a acompañar a recorrer la casita de Tucumán. ¿Están listos para entrar y empaparse con nuestra historia? ¿Empaparse, hijo? ¿Qué hay, una pileta? Yo me la voy a dar una gímena. ¡Chicos, escuchen! Esta es la casa de mi familia, yo me llamo Francisca Bazán de Laguna. Presté mi casa para que sesionara en el Congreso, porque el resto de los edificios estaban en ruinas. Tiene más de 20 habitaciones, 4 patios y entradas por dos callejones de la ciudad de Tucumán. ¿Saben que para la reunión del Congreso tuvieron que demoler una pared interna? Porque en el momento de la jura habían más de 30 personas. La mayoría eran curas, sacerdotes y abogados. ¿Quieren saber quiénes estuvieron el 9 de julio de 1816? ¿Quieren que las provincias de la Unión formen una nación libre e independiente de los reyes de España y otros países que quieran gobernarnos? ¡Sí! ¿Es voluntad unánime de estas provincias romper los violentos vínculos que les obligaban a los reyes de España y recuperar los derechos de que fueron despojadas, tomar carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII? ¡Sí! ¡Sí! En la conquista señala justo el lugar, llegan doctores y frailes a la ciudad En una casa muy blanca van a jurar que las provincias unidas libres serán Hoy las campanas de Tucumán cantan la gloria por la libertad Hoy las campanas de Tucumán cantan la gloria por la libertad La merced santo domingo la catedral Con San Francisco sus bronzos repicarán Los campanas de Tucumán Los campanarios que alegran mi Tucumán Como si fueran palomas quieren volar Hoy las campanas de Tucumán cantan la gloria por la libertad Hoy las campanas de Tucumán cantan la gloria por la libertad